Me voy a la lamea y allí me pongo a cantar Los ojos de esa gitana No se pueden aguantar De lo bonito que son Yo me voy a la lamea Yo me voy a la lamea Niña de mi corazón Ale Yo me voy a la lamea Con una vara de hierro Y el que pretendo de mí Hacérmelo blanco, negro, negro Y son tus ojos negros Y que me están matando la vida Me quitan Viento Quiero nuevos vientos Para poder vivir como quiera mi vida Quiero despertarme por la mañana Y ver el armentro desde la ventana Despertar contigo, ver un nuevo día Y vivir un sueño, tu vida mía Escuchar tu voz y tu melodía Siempre vivir un sueño, tu vida mía Siempre mi vida mía Ya sé y toma Y el resto ¡Dale! 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 ¡Dale!